Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar hay ni dar mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Si fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar No seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Que queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, volver a empezar 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 ¡Gracias! 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 I did it my way For what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the things He truly feels And not the words Of one who kneels The record shows I took the blows And did it my way Yes, it was my way Yes, it was my way The victories Neither have I Misada